El gobierno de Guanajuato anunció este martes la instrumentación del nuevo sistema de rendición de cuentas, esto de lo que le hablo. Uno de los ejes es renovar los portales de la administración estatal para dotarlos de mayor información y el principal, donde se ubicará el mayor volumen, es como le digo, el de la Secretaría de Finanzas y Administración. Frente a representantes del CIDE, organismo de investigación que formó parte del sistema CONACYT, también invitaron a organizaciones ciudadanas y servidores públicos, ante ellos el gobernador Miguel Márquez anunció el nuevo sistema, del cual dijo que permitirá hacer mejor uso del gasto público, no sólo para su registro, sino para su ejecución eficiente. El sistema viene acompañado del nuevo portal web de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, donde se incluyen además de los servicios en línea, todo lo referente a compras públicas, padrón de proveedores, licitaciones, transparencia, ejercicio del gasto, presupuesto y la legislación, la normatividad que hay que obedecer. En la presentación, Mauricio Merino Huerta aseguró que el sistema de transparencia que ofrece el gobierno de Guanajuato es alentador, es decir, esta renovación que se conoció a partir de ayer, sobre todo en el marco de la crisis que vive el país, donde la corrupción forma una parte importante. Esto dijo el investigador del CIDE, Mauricio Merino. Escuchemos. Por supuesto que el día, por lo tanto, para poner en marcha este proyecto no puede ser más oportuno. Y más todavía en el entorno de desconfianza que está rodeando ahora mismo la vida pública de México. que el gobierno de Guanajuato ponga en funcionamiento este nuevo sistema, justo ahora, este día, emite, creo yo, un mensaje alentador a los guanajuatenses, pero también al resto del país. Nos dice que sí hay razones para no rendirse en la batalla en contra de la corrupción y a favor de la rendición de cuentas. Nos dice que sí, sí hay medios, sí hay gente dispuesta a dar esa batalla y que sí puede haber experiencias concretas que puedan abrir brecha para otras experiencias similares, ojalá, en el resto del país. Optimismo de parte de los investigadores del CIDE sobre esta decisión de Guanajuato. En temas del análisis presupuestal que se lleva a cabo en el Congreso en estos momentos, antes de aprobar el gasto del año próximo, el Procurador de Justicia, Carlos Samarri Paguirre, dio a conocer que su dependencia...